Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos de vuelta a UFC 4, como estáis viendo. Bueno, pues me estoy enganchando, me estoy enganchando bastante a este juego de un tiempo a esta parte y quería traeros algo nuevo, aparte del modo carrera que estáis viendo con Francis Ngannou ocasionalmente, ¿no? Ya el tercer episodio, si no me equivoco, está programado, no sé si para mañana o para pasado, no lo sé, pero vamos, queda poco para que salga. Y mientras que sí, mientras que no, pues digo, mira, vamos a meternos en las partidas online, que parece ser, no os quiero hablar muy harto, que le estoy cogiendo el puntito poco a poco. Es cierto que no llevo muchas partidas jugadas en el online, que el suelo todavía me cuesta bastante y que estoy ahí aprendiendo progresivamente, pero, oye, nadie nace sabiendo y quiero que también ustedes seáis partícipes de esta progresión, ¿no? Así que, nada, nos vemos dentro. Campeonatos del mundo online, bueno, como veis, división 3, ¿no? Acabo de empezar como el que dice y estamos, la rotación está ahora mismo en peso semipesado. Peso pesado, peso semipesado. Vamos a buscar un oponente y a ver qué es lo que nos toca. Sinceramente, por lo que estoy probando, estas dos categorías de peso son las que menos me están atrayendo. El motivo, hay menos dinamismo, es una filosofía totalmente distinta a la de divisiones más bajas, ¿no? ¿A quién se va a coger? ¿Anson y Johnson? Johnson, bueno, pues si él coge a Anthony Johnson, yo me cojo un Blachowicz. Venga. Dale caña. No. Esto, me estoy dando cuenta de que te lo hacen mucho cuando quieren que cambies de personaje, no sé por qué, pero, vale, si tú te coges a ese, yo me puedo coger, por ejemplo, un, qué sé yo, cojo un Dominic Reyes. Venga, Dominic Reyes. No. No validas. Parece ser que mi contrincante, ahora sí, ha dejado que se agote la cuenta atrás, ¿no? En fin, Dominic Reyes, he jugado un par de partiditas con él y no me desagrada en absoluto, ¿eh? Tiene un estilo también bastante móvil, un movimiento de piernas muy interesante, rápido. En fin, estoy basándome mucho sobre todo en ser paciente. Creo que fallaba mucho en las primeras partidas online rápidas que estuve echando hace una, dos semanas. Y no, choca guantes, ¿vale? Y que en este juego es clave el tema de la paciencia, ¿no? Bueno, me mete la overhunt, ¿vale? También me doy cuenta, bueno, vamos a ver si vemos... También es cierto, no quiero que valga de excusa, ¿eh? Que estemos ante la primera partida que juego hoy. Falla de conexión. Uf. Bueno, o sea. Ya lo que me hace falta es que me pete la conexión también. Vale. Bueno, o sea. Me... Me... Me ha perfecto hecho. Vamos a ir castigando con la low kick. No sé, no le he meto la pierna, tío. Manejando las distancias. También muy importante por lo que he visto en este juego de momento. Es que teníamos un ping relativamente alto, ¿eh? ¿Veis? Estoy pulsando el tema del bloqueo, pero... Pero no me reacciona. Cuando pegan esos tirones yo creo que ustedes lo vais a ver claro también. Vale. ¿Veis? Mortal. Yo creo que esto se debe más a los servidores de... De EA Sport. Que a un problema... Mío. De conexión. Porque además tengo... Una conexión, ¿verdad? Tío, estoy bloqueándola. ¿Por qué? No le llego. No. Nos quedó un minuto todavía de asalto, ¿eh? Así que no nos flipemos. No nos flipemos que también la resistencia es que iba a ir jugando una partida importante. Fijaos cómo lleva él la barrita de momento. Os comentaba antes, es que ahora me concentro mucho con este tipo de partidas. Que me estoy dando cuenta que por lo menos en estos niveles bajos, ¿no? Donde todavía, lógicamente, no hay una habilidad suficientemente harta entre los jugadores. El primero. Me estoy dando cuenta de que el tema de abrir combinaciones de boceo con el jab suelen ser un recurso bastante interesante. Porque habitualmente siempre le desgastan mucho el bloqueo al rival. Y te permite ir metiendo combinaciones ya más, bueno, más potentes a medida que va avanzando el combate. No te pases de agresividad. Siga haciéndolo como hasta ahora. Bueno. Vale. Yo no voy a seguir, no voy a tratar de chocarle guantes. Él no ha querido antes. Así que vamos al lío. ¿Estamos? ¿Estamos? Como digo. Al final, sigo una estrategia, si os dais cuenta, relativamente similar. Relativamente similar a la que suelo seguir en Final Champions, sin ir más lejos. Y esa estrategia es la de la paciencia. La paciencia potenciando mucho el cansancio de mi rival. Y dejando que el combate vaya evolucionando. Al final te das cuenta de que cuando vas masticando las peleas online, sueles tener unos resultados bastante más óptimos que cuando te desesperas al principio y tratas de lograr un caos relativamente rápido. ¿No? Ah, cabrón. Esa no me he metido bien, eh. Tengo que aprender a finalizar. Me cuesta un montón finalizar los combates, oye. Levanta de perro. ¿Vale? Bueno. Conseguimos un caos. Perfecto. Se ha perdido la conexión con el oponente. Esto suele ser también más habitual de lo que me gustaría, ¿no? Vamos a ver a quién podemos elegir ahora distintos. Bueno, seguimos en el semi-pesado. Y... Me voy a ir quizá. Este que se va con Gloverty y Cheira. Tiene toda la pinta. Vamos con Rampai Yasuo. A ver. Daniel Cormier es otro muy interesante. Voy con Vitor Belfort. Venga. Este era un luchador que cuando apareció en escena de joven llamaba muchísimo la atención por el físico que llevaba. Era una bestia. Y... Y la verdad es que creo que no lo he juzgado nunca en UFC 4. Como veis, estos son divisiones bajísimas, ¿no? ¿Estás listo? Sí, perfecto. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? No sabes chocar los guantes. No sabes chocar los guantes. Y la expectación es que vamos a obtener un campeonato de kickboxing aquí en el octubre. Sí, vamos a obtener un campeonato de kickboxing. Un hombre es muy bueno y el kick, el otro hombre tiene increíble manos. Vamos a ver qué tipo de ataque va a ganar. ¡Joder! Vale, vale. El castigo en las pinas suele funcionar también bastante bien. ¡Baja! Oye, esto es la polla en vinagre. ¿Pero qué me estás contando, tío? Las tiras arriba. Eso sí. Eso ya te va a ir doliendo poco a poco. ¡No me lo puedo creer, hermano! No me lo puedo creer, de verdad, ¿eh? ¿Le metes mano a Belfort? Eso, ¿eh? Bueno, pues nada, vamos a seguir. Y seguimos. Venga, arriba. Eso es, está cansado. ¡No! ¡Shh! Nada, nada, que me está reventando el cuerpo, ¿eh? ¡Ding! ¿Ding? Está buscando muchísimo el cuerpo. Sabe que me lo tiene bastante fastidiado. Y en fin, un primer asalto regulero. Regulero. Porque el problema es que cuando te trabaja mucho el cuerpo en este juego, por lo que me estoy dando cuenta, te penaliza un montón de cara a la resistencia para los siguientes asaltos. Se está jugando muchísimo con los codos. No, no puedo creer. Me trinca otra vez. A ver si le podemos hacer aquí un poquito a la Cucamona. Con suerte lo someto. Y para tu casa. Esto es lo que suele pasar de vez en cuando. Que te sebas, te sebas. Y yo lo que estaba esperando un poquito ahí era ver si el tío se iba cansando de pegarme. Así que parece ser que ha funcionado. Vamos a otra pelea más. Estamos en el pesado. Vale. Esto ya va cambiando sustancialmente. Pua, Isafrost. Starobrine. Podría estar bien. Aquí hay muchas chichas. Pero muchas chichas. Kevin Randleman. Es que luchadores creados aquí no me terminan de llamar demasiado. Toda fin. No sé cómo vendrá en este juego Toda fin. André bicho. Jugamos. Es que John Jones. Claro, es que John Jones vendrá su... Muy roto, tío. Venga, Enganú. Supongo que tendrá que venir extremadamente roto. Vale. Francis Enganú contra John Jones. Esto promete. Enganú en el online supongo que también será una bestia. Pero habrá que amordarse a él. No es como en el modo carrera. Que ya sabemos de la progresión que va teniendo. No tiene nada que ver realmente. No. ¿Choca? No choca. Mi rival se pasa por el forro de las pelotas. El tema de la deportividad. vale vamos a ir tocando con paciencia y sin desesperarnos demasiado hay cabrón qué cabrón eso sí tenemos que meternos en la distancia que nos interesa vaya suerte también aparte de todo la gente es la misma no que hace no venga que no se diga francis que no se diga venga el cuerpo lo tirar cuerpo y se me ha lagueado justo cuando no se tenía que laguear cuando las pelotas de una manera con la de la rodillita eso está bien vale esa es yo le metió la pata en el cuerpo porque premio más ese rodillazo que lo ha tirado después de mi patada la pierna izquierda la tiene muy jodida al suelo me voy a intentar someter bueno esperemos que no le salga bien escapó y vamos a intentar levantarnos si me lo permite vamos a intentar darle la vuelta pero bueno se nos ha acabado el asalto no está mal no está mal ha estado de hecho bastante parejo lo que pasa es que me parece que el tema de las rodillas por ejemplo es algo que está un poco roto los rodillazos esos al cuerpo en plan guarrete no no tiene no tiene perdón de dios venga que mete a esa es la que quería quiero y vale esa es muy buena a cabrón iba a hacerte lo mismo el lowkey esa eh Seguimos castigando a la cara y al final, lo que les digo, intentando un poquito trabajar la paciencia Venga, venga Y se va al suelo otra vez Si puedo, me gustaría levantarme Venga, suéltame, perro Arriba, eso es No Todo pesado el amigo, un poquito coñazo, la verdad Eso es Bien en ganó Ay Mierda, esa patada de John John me dio una barbaridad siempre A tu casa Digo, ¿Vendrá a buscarme o me va a casar con la patada y me va a noquear él a mí? Pues no, me ha salido bien Bueno, la estrategia en extremis realmente, ¿no? En fin, bueno, no ha estado mal precisamente Os diré que mi intención es traeros independientemente a que gane o pierda la partida Vídeos que sean al menos entretenidos Que pierda una partida Bueno, si la pelea merece la pena os la voy a subir Que la gano Pues Lógicamente pasará igual, ¿no? Pero no os voy a traer ni todas las ganadas ni todas las pérdidas Entonces es probable Que veáis una diferencia entre Por ejemplo, imaginaos Que yo a lo mejor esté hoy en una división 3 y en el vídeo siguiente esté en la división 2 O que de golpe en el vídeo siguiente esté en la 5 Así, ¿sabéis? Porque lo que quiero es traeros combates que merezcan la pena Así que, nada gente, espero que os haya gustado este vídeo Vamos a decir pilotos Si es así, pues me lo podéis dejar en los comentarios Lo agradecería bastante Y sobre todo os quiero que me digáis Si queréis que traigan más vídeos de este tipo de Ranked Online De UFC 4 Mientras voy aprendiendo un poquito la dinámica de este juego, ¿no? Si es así, pues ya sabéis Dadle un buen like Me dejáis en los comentarios lo que os digo Y os suscribís si todavía no lo estáis activando la campanita Aparte de eso Bueno, pues estoy abierto a propuestas Que queréis una pelea por vídeo Pues también lo podemos hacer Y a lo mejor un vídeo de Ranked Online Pues se queda en 6-7 minutos Dependiendo de lo que dure, ¿no? En fin, os escucho, os leo Y estoy pendiente de ver que me escribís Un saludete y hasta la próxima Adiós